Noco Miami, la nueva bebida a funcionar con BCAA, creada por la empresa sueca No Carbs Company, especializada en la salud y el deporte. Viene en esta lata de 350 ml y lleva 180 mg de cafeína y no lleva azúcar carbonatada. Es una edición limitada para verano con sabor a fresa. Es una edición limitada para verano con sabor a fresa. ¡Gracias!